Mi nombre es Angelina Mamani Chayapa, soy hija de María Chayapa. Nosotros somos Guarni Emprende. Guarni Emprende nace de nuestros antepasados, nuestros ancestros que nos dejaron estos conocimientos y también por la necesidad de generar un ingreso económico de manera independiente. ¿De qué manera nosotros logramos esto? Es vender independiendo nuestras hierbas medicinales del antiplano. También vendemos subproductos de la quinoa y licores de hierbas. Aprendí a preparar como preparaba mi mamá y admiraba y aprendía. Entonces mi mamá usaba estas hierbas para dolor de guatita, para los gratillos, con quiebradura de hueco. También aprendí a procesar la quinoa. Hacer el gratiado, la cazuela, la harina, la harina tostada. Y ya es allá, mis hijas, lo mismo. Los quiero invitar a nuestra sala de proceso que se encuentra ubicada en Pozo del Monte, en las servicios 1016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!